Gracias Roberto Díaz, los buenos días para ti, para todo el equipo, a todos los que nos sigan a través de este listórico, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, a propósito de los pronunciamientos que hubieron en el día de ayer, tanto de parte del presidente Luis Abinader, como también del expresidente Leónel Fernández, cuando ambos citaron a los líderes de los principales partidos políticos en su momento, tanto el profesor Juan Bosch, como a Peña Gómez, entonces usted se pregunta, a raíz de esto, sí, porque eso es algo. Qué grande fueron esos líderes. De igual forma, el tema de cómo el presidente Abinader decía en el día de ayer, que si el profesor Juan Bosch hubiera estado vivo, él no estaría del lado de la oscuridad, pero escuchábamos al expresidente Leónel Fernández decir, que quien fuera su gran amigo, oye esto Juan de Dios, atención ahí, quien fuera su gran amigo, el doctor José Francisco Peña Gómez, estaría más del lado de los pobres que de los ricos, habría que darle un punto por ese lado, ¿verdad? No, así es. Habría que darle un punto por ese lado. Es que a nadie le debe caber la duda que este gobierno ha sido el gobierno que más participacionado a los ricos. Exactamente. Sin embargo, decir que fue Leónel Fernández uno de los principales detractores del doctor José Francisco Peña Gómez, y todos recuerdan en la campaña del 96, cuando él lo señalaba, primero con los comentarios que eran racistas y xenófobos en ese momento, donde ellos lo acusaban, incluso acusaron a José Francisco Peña Gómez de haber sido haitiano, y de que eran muchísimas cosas, y de que proclamaba una supuesta fusión, cosa que estaba en la mente de muchos, que no era real. Y Polito lo dice. Y Polito, no, no creo que llegara hasta ahí. Búscalo, lo ha dicho. Pero, eso es una interpretación, ¿verdad? Pero, yo lo que señalo en este caso es lo siguiente. Primero, decir que al día de hoy, las críticas que hemos visto al sector gubernamental, en su gran mayoría, hay que ser honestos, aquí se tiene la razón de que hay muchas cosas que el gobierno debe mejorar, pero tampoco podemos ser injustos y decir que muchas de las situaciones que hay ahora han sido heredadas. Me dolía el otro día escuchar a un dirigente de un partido, no voy a mencionar el partido, por ética, para que no digan que no le faltó el respeto, pero decir, ah, pero en estos tres años se ha hablado solamente de lo malo que pasó en el pasado, pero el gobierno pasado duró 16 años diciendo que todo estaba mal, porque en el gobierno de Hipólito hubo un fallo. Entonces, ¿cuál es el tema de ahora? Hablar de un país que se encontró con una economía quebrada, hablar de un país que se encontró cerrado, hablar de un país que en su momento no tuvo la oportunidad de arrancar más que después de todo el proceso que se hizo del 2020 hacia acá, para que al día de hoy comenzara un proceso de desarrollo que ha sido circunstancial, que nos ha llevado a todos desde donde nos dejaron a nosotros en cero hasta donde estamos el día de hoy. Un país con un gran desarrollo, un país que en el turismo ha marcado la diferencia y que sobre todo ahora esperemos que ese desarrollo pueda seguir llegando a sectores como lo es la zona sur del país. ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo, cundo!